Desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica deseamos brindar un saludo a toda la comunidad universitaria y a todo el país por este feliz aniversario patrio y que nuestro país se libere de todos estos problemas sociales, económicos que estamos pasando y que toda la población tenga una feliz fiesta patrias. ¡Vive el Perú! Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo